Radio Noticias 99.9 que hace esa comunidad de este juez inició el camino para el lluvio de estrellamiento. Ahora esto tiene que ser girado lo que el que ha entendido que han reunido una cantidad suficiente de elementos para plantear esto, esto se envía al departamento de lluvio de estrellamiento, una institución que la conforman legisladores, que la conforman colegios anuales, que la conforman magistrados y que van a hacer las evaluaciones de las pruebas hechas las evaluaciones de las pruebas y si están las condiciones determinadas para ello se va a hacer un juicio que tendrá que plantear quienes plantean defienden las causas por las cuales se lo llevó, se le dará al juez la posibilidad de que se defienda y después los miembros de determinarán si cabe el camino de la situación o no. Pero yo creo que hay que plantear esta situación y no pueden ser son actores sociales institucionales que deben departir justicia y no pueden ser impunes frente a un tal desprotección que deja a los ciudadanos y que al mismo tiempo no ayudan a la construcción de la confianza que tenemos que hacer. Así que me pareció muy valiente muy prudente muy responsable y no solamente gastar porque va a haber otros intendentes que se van a sumar porque al ser tan amplio departamento pues todos han sufrido el flagelo de la mirada para otro lado y la falta de compromiso que ha tenido este juez para que el juez y el juez de nuestra región y bueno hay que tomar las decisiones no avalamos impunidad y me pareció correcta esta situación. Somos Radio Noticias 99.9 Radio Noticias Gracias.